Esto que ven ocurrió en Bogotá a las 2 de la madrugada. Cientos de compradores, muchos de ellos minoristas de varias regiones del país, que se preparan para las compras de Navidad. También hay, por supuesto, cazadores de ofertas que no tuvieron problema en sumarse a la estampida para buscar buenos precios. Eso era a la madrugada, pero a esta hora, a la 1 de la tarde en punto, hay gente todavía, como ustedes lo ven, en busca de ofertas, de comprar ese regalo de Navidad. Y es tanta la cantidad de gente que no vemos ni siquiera nuestro periodista de Noticias RCN que está ahí reportando en directo lo que pasa a esta hora en San Victorino, uno de los sectores de comercio más popular de Bogotá. ¿Dónde está? En medio de la multitud, Yarit. Hola, Joana, Yamit, muy buenas tardes. Esta que baja a mi izquierda es la calle de cima y la que atraviesa es la carrera 11. Estamos en el pleno corazón del comercio. La actividad empezó a las 2 de la mañana y ustedes lo pueden observar a esta hora todavía. Son miles y miles de personas. Se calcula que cada hora por aquí transitan 10.000 personas que buscan comprar o en los establecimientos o en las personas, en los vendedores ambulantes. A esta hora está un poco despejado. De hecho, hemos estado aquí durante gran parte de la mañana acompañando estos primeros madrugones de Navidad. En el siguiente informe les vamos a mostrar cómo es que se vive dentro del tumulto, dentro de los establecimientos y cómo es las compras, tanto para quienes vienen a conseguir mercancía como para quienes vienen también a exhibirla en los locales y los comerciantes. Mientras que dentro de las bodegas y de los locales comerciales como este, que es uno de los pasajes aquí en San Victorino, pues el ambiente es este que se ve ahí al fondo. Cientos de personas. Vamos a mostrarles lo que sucede en la calle. Trabajamos de la 1 a la 12, por mayor a 25.000, por milla a 26.000. Miles de personas tratando de llegar, de encontrar los mejores precios, buscando mercancía sobre la vía, en locales, en bodegas, desde las 2 de la mañana. El tumulto es impresionante, hay puntos en donde ni siquiera se puede calentar. A la izquierda para subirse. Cargo, llevo, cargo, cargo, cargo. A la orden del bolso, lleve el bolso ahí, ahí es el bolso. ¿Sí consiguió todo lo que buscaba? Sí, claro, sí, señor. ¿Qué lleva? ¿Me contaría? De todo. ¿Qué consiguió? ¿Qué consiguió? Blusas, pantalones. ¿Y para dónde los lleva? San Martín Meta. Bueno, los compradores tienen varias opciones. Primero, los tradicionales centros comerciales como ese, las ventas también en la calle, acá. Y los populares, agáchese, como estos de venta de ropa, de juguetes. Buenas. ¿Cómo les ha ido con la temporada? Buenas. No, de mal, los señores agentes no nos dejan trabajar. Todavía queda un madrugón navideño. Es el próximo sábado. Y si usted tiene pensado venir a hacer sus compras de Navidad, tenga presente que va a encontrarse con esta congestión. Que hay cierres vehiculares desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Procure llevar el dinero en efectivo distribuido en varios bolsillos y trate de no aceptar la ayuda de extraños para cargar sus paquetes. Desde el centro de Bogotá, en San Victorino, Yaris Muñoz, Noticias RC. La imagen que ven de fondo y la multitud que trata de entrar o salir de esta, que es la Carrera 11, lo hace por esta vía. Hacia el fondo queda la Plaza de la Mariposa, a este costado queda el Parque Tercer Milenio. Lo que ocurría en esta calle, antes de la intervención de las autoridades de policía, es que quedaban los mercados chinos. Ahora la oportunidad, luego del cierre, de al menos 6 establecimientos a los cuales le hicieron extinción de dominio por la forma en que se estaba comercializando la mercancía china, pues le ha permitido a los comerciantes que traen mercancía hecha aquí en Bogotá y hecha en Colombia, pues de reactivar la economía y de empezar a tener una Navidad distinta desde ya. Nuestro compañero Wilder Méndez estuvo a la hora en que precisamente se ve, se ve la estampida de los compradores cuando se levantan las cortinas de uno de los centros comerciales aquí en El Madrugón. Así lo registró la cámara en El Patrullero de la Noche. Esta gran fila de vehículos que ustedes observan pertenece a compradores y vendedores que han llegado a este sector de San Victorino para participar en El Gran Madrugón de Diciembre en pleno centro de Bogotá. Desde las 11. Desde las 11. ¿Con cuántas personas vienes tú a hacer esta fila? Venimos de Tunja, venimos como unas 20. Desde la 1. ¿Desde dónde viene usted? Desde Iguate. Desde las 11 prácticamente la gente ya está acá. ¿Y qué traen ustedes para vender? No, yo soy descomprado. Son personas que llegan desde diferentes regiones del país para vender sus diferentes productos. La mayoría corresponden a ropa para las compras navideñas de la ciudadanía y de todo el país. Cientos de personas cuentan los minutos para que La Gran Reja se abra y comenzar la veloz carrera por los mejores puestos. Estamos a un minuto de entrar con todas las personas que van a vender acá sus productos y muchos de ellos también se han encontrado. Y llega la hora. La reja sube y la locura se apodera de comerciantes y vendedores. Apenas. Si abre la reja y por debajo todos quieren pasar. Corriendo, corriendo. Nadie se va ingresando, corriendo. Para tratar de buscar los mejores puestos aquí en el sector de San Victorino. La prisa y las carreras para las compras navideñas apenas comienzan. Pues ya llega Noche Hue. Yarif, ¿y de verdad es seguro? Porque yo lo veo a usted muy confiado grabándose con el celular y apenas veo como tres agentes de policía en medio de semejante procesión. Realmente, Yamit, no es seguro. Los comerciantes protestan mucho porque dicen que la acción de la policía va en contra de las personas que va ocupando el espacio público pero hablan de bandas de ladrones que no detectan, que no son detenidas. Lo hicimos, lógicamente, guardando todas las medidas de precaución para poder grabar pero desde luego que hay que tener mucha, mucha precaución para poder transitar en estas calles entre el tumulto que se presta para que precisamente los delincuentes también hagan de las suyas. Por eso la recomendación que les comentábamos sobre todo porque aquí la gente llega es con el dinero en efectivo. Con esta imagen de lo que ocurre en el corazón de San Victorino nos despedimos. Yarín Muñoz, Noticias RCN.